La sangre está terminando de llegar al río y pasado mañana van a tomar Palacio. Miren lo que ha pasado en el Ministerio de Trabajo. Ahí nomás estás hablando de 10 minutos en carro y llegas a Palacio de Gobierno un día con tráfico. O sea, sin tráfico llegas a Palacio de Gobierno en 2 minutos. Ahí nomás está el Ministerio de Aeronáutica, hay instalaciones también del Estado, estamos en una vía absolutamente pública. Han hecho lo que se le da la gana, unos presuntos quejumbres de un tema minero. Han entrado, han golpeado, han insultado, han carajeado, han conchazumadreado y para colmo con congresistas de su lado. Miren la barbaridad que ha pasado en el Ministerio de Trabajo. Imágenes que llegan a través de WhatsApp de PBO Digital. Un grupo de mineros toma el frontis del Ministerio de Trabajo. La policía intenta reprimir con gases lacrimógenos en las afueras, en la misma avenida Salaberry. Pero vemos cómo ellos lograron traspasar la primera reja de seguridad. Esto sucede en el frontis del mismo Ministerio de Trabajo. Los vigilantes y policías se parapetan dentro de la segunda puerta de la misma entrada del Ministerio de Trabajo para evitar que estos revoltosos, porque no hay otra forma de calificarlos, ingresen al mismo recinto, al mismo ministerio. Vemos cómo se empiezan a organizar los vigilantes para tratar de hacer una especie de barricada para evitar que ingresen estos mineros que intentan hacer su reclamo de esta manera. Empiezan a tirarse cosas, empiezan a acomodar escritorios, empiezan a poner mobiliario para evitar que traspasen esta reja atacando a los de seguridad con las mismas astas de las banderas con las cuales salieron a protestar. Esto en el mismo Ministerio de Trabajo, en la avenida Salaberry. Así es como tomaron la puerta, pero una vez que se meten, se descamizan a sin escándalo, a vista y paciencia de todas las autoridades. Desborde absoluto. Sin camisa, miren. Si nos sacamos la mierda, 12 horas, 14 horas, bajo el polvo, tragando polvo, sol, esto no es nada. Si tenemos que canticar, 2, 24 horas, maremos hasta morir acá, compañeros. ¡Dineros unidos! ¡Jamás serán vencidos! 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 ¡Dineros unidos! jamás serán vencidos ni mierda y los policías los miran o sea si ustedes se fijan ni siquiera estoy yendo al fondo del asunto si tienen o no tienen razón porque si cada protesta laboral teniendo o no teniendo razón termina con gritos carajos, empellones, sin camisas y mañana sabe Dios sin qué vamos muertos para que existe la negociación colectiva, el abogado 1, el abogado 2 el recurso, la carta la intermediación, no existe y si esto pasa acá pasado mañana será en otro ministerio en el ministerio de defensa pitearán y también se meterán porque han habido problemas de trabajadores del ministerio de defensa y los trabajadores de salud también hacen sus quejas entonces esto es el desmadre y la policía los mira y la policía los mira y la congresista Foronda muy amiga del MRTA o sea ella tiene su polo de pola y en su casa no tengan ninguna duda ¿no es cierto? y su pilla me fue un petardo porque la congresista Foronda es recontrarroja y sencarísima el MRTA pero como ya está malentonada como se ha zurrado en el Congreso porque fue al Poder Judicial y el Poder Judicial se zurró en el Congreso ante una suspensión ética la señora hace lo que se le da la gana entre otras cosas carajear y empujar a la policía miren a la señora Foronda en la puerta del ministro con esto revoltoso la congresista 6 y 23 miren como actúa la policía el policía te tiene que sacar de las mechas circula sal pero como es congresista Morales ¿qué es eso? ¿en qué lugar del mundo puedes hacer eso? pero si se dan cuenta esto se repite porque cuando nos mandan videos de la zona de los revoltosos con los rojos miren como actúa la policía miren como son entonces la gente el interlocutor que es usted que está en su casa sí pues que abusivo el policía oiga señor el policía puede ser su esposo o puede ser su hijo el policía puede tener un hermano minero pero el policía tiene que cumplir con su función que es establecer el orden público no pueden entrar en pellones acá ¡dame con el ministro! ¡mueve acá! ¡obedezca! ¿cómo? ¿qué cosa? ¡no! ¡no!